¡Suscríbete al canal! En nuestro programa de Famous Close Up Porque definitivamente Niner Conde vaya que sí Cada vez se ve más envuelta en problemas en todas sus relaciones Primero comenzó con Giovanni Medina A quien aparentemente le puso los cuernos bien grandes Y luego sigue la controversia con su nuevo príncipe azul Larry Ramos Quien aparentemente es un aprendiz de delincuente Según lo asegura el mismísimo Giovanni Medina Y es que nosotros mismos lo hemos comprobado mis amores Larry Ramos se encuentra enfrentando tres tipos de demandas legales diferentes en Estados Unidos Por estafa, fraude y enriquecimiento ilícito Definitivamente Niner Conde no sabe cómo elegir una buena pareja Pero lamentablemente Giovanni Medina A pesar de mantenerse un poco al tanto o alejado de los medios y la controversia Pues el día de hoy se hartó de todas las mentiras que aparentemente se están diciendo de él Y quiere desenmascarar a la mismísima Niner Conde Y él llegó contundentemente a chismes no like a decir toda la verdad Giovanni Medina pues no se guardó absolutamente nada Y sacó a la luz hasta el más mínimo secreto de Niner Conde Y es que este hombre aseguró que él en febrero del 2020 aún seguía en un amorío con la mismísima Niner Conde Y a partir de este momento él se entera por la prensa y por personas allegadas al bombón asesino Que Niner Conde ni siquiera se tomó la libertad o la potestad de terminar con Giovanni Medina Mientras estaba empezando una nueva relación con el colombiano fraudulento El colombiano estafador que tiene ahorita como novio ¿Cómo les quedó el ojo? Y es que Giovanni Medina hizo unas declaraciones totalmente contundentes a este programa de chismes Quien conduce a Javier Seriani y checa lo que dijo porque te vas a morir de la risa Pues mira yo realmente me entero en febrero Y digo me entero porque ella pues vamos o sea como debería de terminar una relación civilizada Pues nunca me terminó como tal O sea me entero por este pues por la prensa Por este personas allegadas Que ya estaba saliendo informalmente con alguien Porque honestamente pues para mí era algo hasta cierto punto común Que yo aguantaba por mi hijo por verlo bien Ustedes escucharon eso podría ser uno u otro Es decir que Niner Conde no únicamente le montó los cuernos a Giovanni Medina Con el mismísimo Larry Ramos Sino que aquí hubo muchísimas otras parejas Mientras que ellos estuvieron pues en ese intento de retomar el amor Entre el 2018 que él lo dijo Desde marzo del 2018 hasta febrero del 2020 nosotros estuvimos intentando rehacer la vida Y lo más feo del asunto es que nosotros nos enteramos hace poco Que Niner Conde estaba buscando un nuevo bebé Sin embargo esto no era lo que quería Niner Conde Cuando su pequeño Emmanuel pues quería tener un hermanito Porque también esto mismo lo dice Giovanni Medina En estos audios en esta entrevista que le dio a Chismes No Like Que su hijo chiquito pues Emmanuel estaba como loco buscando O tratando de decirle a su madre que quería otro bebé Y Niner Conde siempre lo ignoraba A todo esto también le sumamos que el mismísimo Giovanni Medina En otras entrevistas nos ha comentado que Niner Conde es una farsa totalmente Ya que ella dice que intenta hablar con su hijo constantemente cuando no es así En un solo mes Niner Conde llamó solamente dos veces al pequeño Emmanuel También en esta entrevista pues hicieron la pregunta más controversial Y la que tú quieres entender Porque si el novio de Niner Conde pues es un estafador definitivamente Esta mujer le ha tenido que dar dinero a Larry Ramos de su mismo bolsillo Pero Giovanni Medina nos comentó pues que Niner Conde está pasando las de San Cristín Porque no tiene dinero ni para mantenerse ella Y por eso estaría buscando vender muchísimas joyas Y muchísimas pertenencias lujosas de ella para poder mantenerse Y esto fue lo que nos dijo acerca de este comentario Oye que feo eso de verdad También Larry Ramos hace alusión que él no sabe cómo fue tan poca cosa De estar con Niner Conde Ya que Niner Conde no tiene ningún nivel de exigencias Al buscar pareja ya que terminaría con un tipo como Larry Ramos Me encantaría saber qué opinan ustedes aquí abajo acerca de Giovanni Medina ¿Serán ciertos estos comentarios? ¿O quién es la verdadera persona que me está mintiendo aquí? Nos vemos en la próxima de Facebook Close Up ¡Suscríbete al canal!